Bueno, gracias. Como voy a volver a tocar, con lo que sigue, pero yo no voy a decir nada porque viene la presentación, pero para mí es un enorme honor. Voy a terminar mi parte por más reducida, solo de dos temas, pero para eso voy a invitarme a un querido colega, que esto es parrilla total, que le dije recién, hacía un montón que no lo había, pero eso es muy estimulable, y va a estar acá también, a José Texidó, para que toquen la... ¡Vamos! Vamos a seguir con Troilo. Quise hacer dos tangos de Troilo, recién fue Garúa, y era otro tangazo increíble, tal vez, perdón esta informalidad del dolor de espalda, tal vez de los primeros temas, sino el primer tango que toqué con la armónica, con poesía de Manzi, Sur. Y gracias a los valientes que somos, nosotros somos los valientes que nos animamos a venir fría como hoy, que no vamos a ir con la de... Gracias. 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 Gracias.